Por ir representados en este mercado, por la invitación, por la confianza. Realmente es una gran responsabilidad poder compartir con todos ustedes. Y más que todo quiero venir esta noche a compartir lo que ha sido parte del proceso. Porque cuando uno llega a diamante, pues básicamente lo que dicen es, esa persona hizo algo diferente o él nació ya como diamante. Y yo te quiero decir una cosa, que yo te quiero hoy romper todos los paradigmas que existen. Paradigmas mentales como excusas que tú tengas de pronto. Y esas excusas que tú tienes, simplemente lo que yo quiero hacer es convertírtelas en unas razones que te van a permitir correr para tener una vida en libertad y una vida plena con los seres que tú amas. Como muy bien me presentaron, pues mi nombre es Ángelo Ramírez, vengo de una ciudad que se llama Bucaramanga. ¿Alguien conoce Bucaramanga? ¿Por qué las demás personas no conocen Bucaramanga? Pues simplemente a mí me pasaba lo mismo y siempre en cualquier lugar del mundo, pues hago esta pregunta. Hago esa pregunta que si de pronto tú conoces Bucaramanga. Y para muchas personas ahorita, pues acabamos de llegar de Brasil y estaba dando un seminario en Cuyabá y en Cuyabá yo dije, yo vengo de Bucaramanga. Y eso era como sacarles la mamá a esas personas, no las conocían. Y entonces yo simplemente lo que les dije es, hoy vengo de Bucaramanga a contarles algo donde ustedes no conocían antes, ni que existía esa ciudad en el mundo ni en el país. Y yo me hice responsable de venirles a compartir una historia para inspirarlos. Y esta noche lo que yo quiero hacer es compartirte mi historia, no para convencerte de nada, sino para inspirarte y decirte algo. Que si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Que como tú eres, tú puedes llegar a ser diamante. Lo único es que tienes que aprender a desarrollar nuevos hábitos para que estés en el camino correcto. Entonces pues yo vengo de Bucaramanga, en una ciudad donde hay mucha esperanza y había muchos soñadores. Y realmente yo no estaba buscando ese proyecto educativo, ni estaba buscando ese negocio, porque yo estaba bien, literalmente. Yo vengo emprendiendo, pues te quiero contar, yo vengo emprendiendo desde los ocho añitos. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿por qué llegaste a diamante en dos años y medio? La respuesta no es, ¿por qué llegaste en dos años y medio? Porque yo veo que Usain Bolt cuando gana una carrera de nueve segundos, no la gana en nueve segundos. Él tuvo muchos años donde se tuvo que estar preparando durante todos los días. Y yo venía preparándome desde los ocho años, todos los días, para vivir una vida diferente, para soñar algo diferente y para hacer suceder cosas diferentes en mi vida. Entonces te cuento esto porque no fueron dos años y medio en los cuales yo llegué. Han sido muchos años donde he colocado un trabajo, donde aprendí a desarrollar disciplina, donde he aprendido a desarrollar muchas habilidades que de pronto me desconocía. Entonces lo único que tú tienes que hacer es aprender a desarrollar nuevas habilidades. Porque yo recuerdo que desde los ocho años a mí me enseñaron el área comercial y me enseñaron a no depender de nadie, porque mi abuelo lo que me enseñó me dejó esos principios, a no querer depender de nadie. Y yo recuerdo que a mis ocho años yo salía porque mi abuelo era del campo y traía cebolla y traía papas a la casa. Y llegaba en la camioneta y yo llegaba y armaba mis propios bulticos de papa y de cebolla y yo me iba repartiendo por todas las calles a la vecina, por toda mi cuadra. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué haces cuando ves a un niño de ocho años con dos paqueticos, la luna llena de cebolla y el otro llena de papa? Le compras. Pero para muchos, yo estaba ganando en ese momento dinero, no era mucho dinero, pero estaba aprendiendo qué era la vida. Porque en ese momento no se trata de cuánto dinero te vas a ganar, sino en el ser que te vas a convertir para poder lograr ese dinero que tú quieres tener. Y entonces te quiero ya, vamos a arrancar. Todos en nuestro mundo, en la vida, tenemos una carrera. Todos hemos tenido una carrera y si nos damos cuenta, yo tuve una carrera. Tú ganaste esa carrera. Tú ganaste esa carrera. Y te quiero decir una cosa. Lo que pasa es que se nos olvidó que nosotros éramos unos ganadores. De todos esos espermatozoides que estuvieron ahí, tú eres ese. Y por eso tú estás sentado hoy aquí. Porque desde el momento que nosotros llegamos a este mundo, estamos condenados solamente a ser unos ganadores. ¿Qué es lo que pasa? Que la misma sociedad, la misma situación económica se encarga de envolvernos y de hacernos olvidar que nosotros vinimos a este mundo, fue a cumplir sueños, a ser felices y a ser libres. Y entonces después de toda esa carrera que yo tuve, yo gané una carrera y aquí salí yo. Tierno, hermoso. Y de pronto, como te digo, no tuve la culpa básicamente de haber escogido mi familia. Porque tú no tienes la culpa de dónde vas a nacer. Y yo te cuento que mi familia es una familia de muy, de bajos recursos, donde nunca hizo falta nada para comer. Pero no hubieron las suficientes cosas para yo disfrutar o para hacer lo que yo quería. Entonces yo digo eso. Yo no tuve la culpa de nacer pobre, pero de morir pobre se iba a hacer culpa mía. Y por eso yo tomé la decisión de hacer algo diferente con mi vida. Yo no hice el negocio de ambos y básicamente por hacer un negocio más. Yo hice el negocio de ambos y porque quería tener el control de mi vida. Porque quería tener el control del futuro de todos mis hijos. Pero es sencillo. Yo quiero hacer una pregunta acá. ¿Quién le gustaría ser diamante? Y no alcanzo a ver atrás, pero todo el mundo me levanta la mano. Todo el mundo le gusta hacer diamante. El que no entiende, el que viene invitado por primera vez, como lo dijo Andrés, diamante es una persona que tiene las suficientes opciones para hacer lo que le gusta. Y todo el mundo le gustaría eso. Pero hay una pequeña diferencia que yo le encontré en el negocio. Y es lo único que tú necesitas para cambiar de nivel. Todo el mundo le gusta. Pero la gran pregunta que tú tienes que hacer es, ¿tú sientes el diamante? Porque la única forma para que tú te hagas diamante es que tú lo sientas. Si tú eres esmeralda y estás sentado ahí, lo único que tú necesitas es sentirlo. Porque cuando tú lo sientes, no hay obstáculo, no hay situación, no hay nada que te detenga en el camino. Sino simplemente se va a convertir en razón. O sea que yo sentí el diamante. A mí cuando me contaron el negocio, a mí me lo presentaron cinco veces. Durante cinco veces me venían persiguiendo y yo no quería hacer esto. Yo no quería hacer eso porque me moví en un área muy buena, porque no tenía tiempo. Y yo decía, no, eso no es para mí. Eso es para mi tía que no hace nada. ¿Alguien tiene una tía que no hace nada? Y yo recuerdo que la última vez que me había presentado el negocio, pues simplemente dije, voy a ir. Voy a ir porque cuando yo entro al negocio de Amway, yo tenía una situación económica que estaba ganando dinero, pero también tenía una deuda con el banco. ¿Alguien ha sido amigo de los bancos? Y esa deuda a mí estaba sobre los 15 mil dólares en ese momento a mis 21 años. Porque yo un día capté una frase que esa frase decía, si tú no te endeudas, jamás vas a tener nada. Y yo caí en esa trampa. Y entonces me empecé a endeudar. Y cuando me di cuenta, a mis 21 años tenía 15 mil dólares debiéndole a los bancos. Pero yo seguía trabajando, seguía ganando dinero, no tenía tiempo, y venía en el mismo círculo vicioso toda la vida. Y eso era lo que a mí me esperaba en esos momentos. Entonces yo tuve que detectar algo y es lo que yo quiero que tú detectes esta noche. Familia, ustedes van a salir de acá y van a quedar con un nivel emocional al 100. Pero luego, en el transcurrir de los días o de las semanas, ese nivel emocional se va a ir de su corazón. Y lo único que va a quedar es la razón por la cual tú quisiste hacer este negocio. Porque no te queremos convencer, ni te estamos invitando a ambos y a que vendas jabones. Te queremos invitar porque creemos que tú también puedes ser libre con nosotros. A eso te estamos invitando. Entonces fueron tres razones que me tocó detectar. Ellas fueron mis razones, por eso yo me califico. Porque yo quería una vida diferente para mis mamás. Y te hablo de mis mamás porque yo no tuve papá. Yo fui criado por dos mamás. Y cuando tú has sido criado por dos mamás, pues tú tienes una responsabilidad con esos seres que tú amas. Y yo ya tenía esa responsabilidad. Y tuve que encontrar otra razón. Mi abuelita había tenido 12 hijos. Y era increíble como antes, mi abuelo y mi abuelo, entre dos personas, fueron capaces de sacar adelante a 12 hijos. Pero en esos momentos de la situación se encontraba de que los 12 hijos, ninguno había sido capaz de responder por mi abuela. Y la decisión que habían tomado era de que la iban a colocar en un ancianato. Después de que hicieron todo lo que hicieron para que yo fuera las personas que fueron. Y yo recuerdo que yo me hago responsable de esas tres mujeres. Y por eso ellas son mis reinas. Y por eso yo me califico de amante entre dos años y medio. Porque tú te tienes que hacer responsable de los seres que tú amas. Y yo me di cuenta de algo. Que mi mamá, mi mamá, era modelo 52. Yo era modelo 91. Y mi abuelita tiene 93 años en esos momentos. Va a durar unos 20 años más, ya el doctor lo dijo. Y me di cuenta de algo. De que tú te tienes que hacer responsable de algo, familia. De que les tienes que devolver la felicidad a los seres que dieron la vida por ti. Y no creas que tienes todos los años de vida para dárselos. Porque hay algo que me di cuenta, fue una cosa. Que los años que tiene mi mamá, que es mi mamá, y los años que tenía mi abuelita, eran los años que jamás iban a regresar. Solo me quedaba para demostrarle y devolverle todo lo que yo tenía por ellos, los cortos años que le quedaban de vida a cada una de esas mujeres. Así que lo que tú tienes que hacer es una cosa. No es mirar la edad que ellos tienen, porque esa edad ya no va a volver. Es que tú puedes hacer con lo que le queda, de años para que ellos sean felices, y tú le puedas cumplir los sueños que ellos quieren vivir. Esas fueron mis tres razones. ¿Y en qué me movía yo? Básicamente un día, a mis 17 años, yo me voy para Panamá. A mis 17 años yo me voy para Panamá. Nunca había salido del país. Pero yo había sido, había visto siempre algo, que los grandes empresarios siempre se iban a Colón a traer mercancía y contenedores. Mi primo lo hacía, mi familia lo hacía, entonces yo dije a mis 16 años, he venido ahorrando dinero porque yo trabajé como mesero en un restaurante en las noches. Y hoy recuerdo cada vez que yo voy a ese restaurante, las mismas personas que eran mis jefes, los mismos coordinadores de meseros, voy ahorita, que a ellos antes me mandaban, ahora yo voy y yo los mando a ellos. ¿Y cómo cambia la vida? Pero les estoy contando esto. A mis 16 años, a mis 17 años yo cojo, y yo tenía más o menos 3 millones, 4 millones de pesos ahorrados. Y cuando yo cojo esos 4 millones de pesos, yo me voy para Colón. Le pido una autorización para salir del país a mi mamá. Mi mamá me firma esa autorización, yo llego a Colón, porque yo entendí que allá hacían negocio los grandes empresarios. Y cuando yo llego a Colón, me doy cuenta que a mí no me atendía nadie. Porque en Colón se compran, son millones, y se compran, son contenedores. Y yo llegaba, era con tan solo 4 milloncitos de pesos, a comprar ropa y a traer relojes. Y a mí nadie me colocaba cuidado. Hasta que a mí me dio por preguntarle, ven, yo necesito comprar, yo tengo dinero para comprar. ¿Por qué no me colocan cuidado? Y me dices, ¿cuántos contenedores vas a comprar? Y yo no entendía eso. Pero muchachos, desde pequeño, yo lo que te quiero decir es una cosa. Siempre he querido ir tras lo grande. He querido ir tras lo grande y tú tienes que ir tras lo grande siempre. No importa tus circunstancias, no importa el momento como tú estás. Porque no quiero que me cuentes tus problemas en esos momentos. No quiero que me cuentes tus deudas. Lo único que quiero es que me cuentes tus razones para yo enamorarme de tu sueño y poder lograr lo que nosotros queremos lograr, que es tu libertad. Gracias. Y cinco veces tuve que pasar. Yo me escondía de esto. Amway. Yo creía que Amway era otra cosa. Para mí Amway era venta de jabones. Yo era profesional. Tenía empresa. No tenía tiempo y estaba terminando mi carrera universitaria. Tenía las suficientes razones para no hacerlo. Como hoy tú las tienes. Pero fueron los pequeños detalles que me hicieron clic y me hicieron entender que tú no haces Amway por dos razones. Una, porque ya eres libre financieramente o dos, porque no lo entiendes. Son las únicas razones que uno tiene para no desarrollar ese negocio. Y yo no era ni la una ni la otra. Porque lo que yo me dejé llevar fue de algo que no sabía. Porque toda mi familia había hecho Amway y a ninguno le había funcionado. Y yo cuando llego a casa le digo a mi mamá me voy a hacer el negocio de Amway y me dicen eso no funciona para ti. Pero a mí un día me invitaron a un evento como estos. A un evento como estos. Y mira lo que pasa. Nunca subestimes el poder de una invitación. Nunca subestimes el poder de una invitación. Porque fue una invitación lo que hizo que tú estuvieses ahí sentado hoy. Fue una invitación entre tu papá y tu mamá donde tú saliste. ¿Se ve tan poderoso lo que puede ser una invitación? A mí un día me invitaron acá y yo estaba allá al final. Porque estaba al final a punto de irme. Pero me invitaron a una convención que se llamaba Libre Empresa que son las que ustedes van a tener dentro de cuatro meses. Libre Empresa. Y yo fui a mi primera Libre Empresa el 3 y 4 de octubre del 2012. Y yo no sabía a qué iba. Pero lo único que yo les dije fue a mis amigos que tenían sobre los 18 años tenemos que ir a un evento increíble donde vamos a estar en Mundo Aventura Salitre Mágico nos van a dar comida vamos a ir a los mejores restaurantes en Bogotá y es un negocio donde lo vamos a pasar muy bueno. Ellos creyeron y nos vamos nosotros para Bogotá. Y ahí estábamos todos nosotros en Bogotá en nuestra primera Libre Empresa. Pasó el primer día y me estaban preguntando cuándo es Alitre cuándo es el Mundo Aventura cuándo es todas esas cosas. Y yo les dije eso es mañana a las 5 de la tarde nos vamos para allá. Y pasaron las 5 de la tarde y nunca llegó ese momento. Pero cuando yo los veía ellos ellos ya estaban más emocionados de lo que yo estaba. Y aquí estábamos nosotros. Éramos muy jóvenes. De pronto tú tienes más experiencia que yo. De pronto tú tienes más sabiduría que yo. De pronto tú has caído más veces en la vida que yo. De pronto tú tienes maestría. Yo no la tenía. De pronto tú ya eres empresario. A mí me tocó aprender. De pronto tú tienes más habilidades. Pero lo único que tú necesitas en ese negocio es simplemente empezar. Porque si tú tienes problemas lo único que necesitas para solucionarlo es dar un paso. Porque ya estás mucho más lejos de tus problemas. Pero estás más cerca de poder alcanzar otras cosas. y empezamos a soñar empezábamos a soñar acá empezamos a soñar nosotros y a nosotros hay personas que le dicen eso siga soñando y yo te voy a decir una cosa si siga soñando soñar no cuesta nada eso está claro si o no lo único es que tú tienes que soñar es con responsabilidad porque yo me estaba leyendo un libro y decía grandes sueños y grandes ideas se han perdido por falta de acción o sea que si no hay acción no hay resultados o sea de nada te sirve soñar de nada te sirve dormir con tu alfombra con lo que tú quieras dormir y con tus sueños ahí si no sabes a colocarle acción porque la acción con disciplina es lo único que te va a llevar a mantener la pasión para tener el resultado que tú quieres tener lo único que te va a permitir es aguantar eso y ahí estábamos nosotros y esa fue nuestra primera convención muchachos fue nuestra primera convención éramos muy jóvenes realmente lo que te digo pero fuimos a nuestra primera convención yo me llevo mis cuatro gaticos a mi primera convención y eso sigue sucediendo y aquí estábamos nosotros conectados porque nuestro equipo de apoyo estaba a ocho horas o sea que a nosotros nos tocó aprender a hacer a nosotros nadie nos enseñó ni a nosotros nadie nos vino a hacer a nosotros nos tocó aprender a hacer porque lo único que tú necesitas para calificar es aprender a hacer porque una vez que tú aprendes a hacer vas a poder enseñar pero si tú no sabes hacer nunca jamás te vas a poder multiplicar así que el negocio es sencillo empezamos a hacer y a mi no me gustaba hacer las cosas como esto productos y yo decía para que me voy a poder a mover productos pero te voy a decir una cosa es un negocio de volumen y tú tienes que entender que tiene que mover productos es un negocio de volumen la única forma para que tú te hagas libre es que cree una organización donde se muevan volumen porque si tú no mueves volumen no hay dinero y si no hay dinero ¿qué pasa? te cansas y si te cansas ¿qué pasa? te frustras y te vas ¿y qué sales afuera a decir? que esto no funciona y esto funciona entonces ¿por qué sales a decir eso? porque no aprendiste a mover volumen o sea que tú tienes que ser muy congruente tú tienes que hacer con el ejemplo deja de hablar tanto comienza a hacer y haz que los resultados empiecen a hablar por ti ahí estábamos nosotros ya nuestras juntas de negocios empezamos a crecer cada vez y empezamos a llevar más gente cada vez a eventos y a convenciones pero yo también te cuento que un día yo arranqué desde el 0% igual que tú estás hoy de pronto como invitado yo también vine un día a una convención como esa y te quiero decir es algo es que yo fui yo me demoré 8 meses en calificarme a plata y los 8 meses te los quiero contar yo califico el primer mes que yo entro al negocio yo me hago 15% el primer mes el segundo mes me hago 12 el tercer mes me hago 9 el cuarto mes Angelo no está en el negocio el quinto mes lo están destapando para entregar ya las cenizas al sexto mes Angelo volvió al negocio por una misa que hicieron al séptimo mes calificó 18% y al octavo mes califique plata con 14 mil puntos o sea que no te desesperes porque en ese proceso de la calificación a plata yo recuerdo que era trabajo todos los días porque entendí que estaba construyendo y para construir tienes que trabajar te tienes que subir las manguitas y salir a la calle a hacer lo que le toque que hacer porque cuando tú calificas te bajas las mangas te colocas el traje y lo único que sabes hacer es contar dinero deja de contar tanto dinero y comienza otra vez a actuar para que luego tengas el mismo nivel que ahora si quieres tener mira esa foto y te quiero contar algo eso fue una convención y fue una convención en Medellín fue una convención donde vino Peter y Eva y yo en esa convención recuerdo tanto como si fuese hoy yo era oro en esa convención pero no podíamos estar abajo porque estaban solamente los platinos y superiores y en esa convención yo veía desde allá atrás que adelante la gente se tomaba foto con estos seres humanos y yo dije esa gente debe ser estrella de Hollywood o de algún lado porque para que todo el mundo se tome fotos con ellos tienen que ser famosos yo era inocente y no sabía nada pero yo dije yo quiero una foto con ellos o sea que tiene de mal una foto con ellos y todo el mundo se la está tomando porque yo no me la puedo tomar y era tan difícil tan difícil pasar porque habían personas que estaban cuidando pues que no se pasaran a esa zona y en ese momento se descuidaron y yo corro y yo llevaba una persona un amigo que era muy buen fotógrafo y tenía una cámara de las mejores cámaras que yo había visto en ese momento y yo le digo ojos le entrego mi mejor herramienta ahora se va a hacer de eso lo mejor ellos estaban ahí ellos no sabían quién era yo ni yo tampoco sabía quién eran ellos pero yo quería una foto con ellos me tomo una foto con ellos captan el momento y esa es la foto muchachos pero mira lo que puede pasar una foto como estas mira lo que puede suceder hoy puede tomarte y yo quiero que tú te tomes la primera foto en tu primera convención y que la guardes que la guardes porque esa foto va a ser historia porque mira lo que pasa ellos no conocían mi historia no sabían ni quién era yo personas como ellas se toman millones y millones de fotos cada vez que van a algún evento como tú te ha tomado de pronto muchas fotos con algunos oradores y no ha pasado nada pero mira esto yo era oro en ese momento era una foto borrosa era una foto que no sabía quién eran ellos ni ellos me conocían mucho menos a mí tuve que hacer suceder las cosas porque yo entendí que el éxito no llega nosotros tenemos que hacer suceder el éxito y otra cosa que yo entendí era algo que tú tenías que aprender a crear un negocio no sólo para ganar dinero sino aprender a crear un negocio para sacar la mejor versión tuya y cuando hicimos eso eso fue en una convención en España porque yo califico de amante y yo dije algún día me lo volveré a encontrar y les mostraré esa foto y en España la vida nos unió otra vez y me colocó así entonces tuvimos la gratitud y el honor y el privilegio de poder compartir esta rima con Peterieva pero no para contar nada sino para aprender todo lo que ellos saben y la sabiduría que ellos tienen y resulta muchachos que en esa convención lo que más me impactó fue la humildad de seres humanos que son porque en ese momento ellos estaban ahí sentados escuchando mi historia y estaban apuntando y es como unos embajadores coronas están apuntando y están escuchando mi historia posiblemente lo que pueden hacer es dan su oratorio y simplemente se van y ya pero ellos estaban ahí sentados y sabe lo que me dicen el final de una calificación es el inicio de una nueva calificación cuál es tu próxima meta y te lo vengo a decir hoy cuál es tu próxima meta el final de una calificación es el inicio de una nueva calificación así que tú tienes que empezar a hacer historia tú tienes que empezar a que tu historia empiecen a conocer por el mundo pero tienes que hacer suceder las cosas encárgate de escribir tu propia película y así empezaron a llegar las calificaciones mira parecía Joe Batman con ese traje o sea uno cuando llega acá uno no sabe o sea de verdad uno es bien feo antes de ser diamante yo parecía Batman los zapatos o sea todo ancho el traje el traje mío era alquilado para el reconocimiento de plata los zapatos eran los que yo había dejado en once o sea una cosa de loco y empezamos a calificar empezamos a calificar empezamos a calificar pero después de que yo salí de esa convención yo te quiero decir algo yo me encontraba en el mismo tiempo que hoy tú te encuentras que son 15 meses para hacer historia son 15 meses si tú quieres hacer historia que la vas a hacer historia son 15 meses donde te vas a enfocar para tener libertad por el resto de su vida porque tú tienes que aprender a decidir y pagar el precio del éxito mejor durante 15 meses a tener que pagarlo durante 30 a 40 años porque es mucho más fácil pagarlo durante 15 meses que tener que pagarlo durante toda la vida así que ese año yo tomo una pequeña decisión y yo dije yo quiero cambiar la historia ya de mi familia porque yo hice el negocio por mis mamás yo hice el negocio por pensionar a mis padres yo hice el negocio porque quería tener las suficientes opciones y si perdía tiempo estaba perdiendo era yo cosas para poder darles a ellas y entonces yo tomé una pequeña decisión es una pequeña decisión con acción lo que te va a permitir lograr el resultado que tú quieras pero solamente si tú lo sientes en tu corazón la única forma para que tú califiques es que lo sientas no que quieras porque querer todo el mundo quiere quien no quiere vivir mejor todo el mundo quiere vivir mejor pero quien siente que puede vivir mejor así que tú tienes que sentir lo único para poder cambiar el rumbo de su historia y yo califico en un solo año platino platino fundador rubí zafiro zafiro fundador y esmeralda en un solo año y son los mismos 15 meses que tú tienes hoy para que tú nos cuente tu historia que puede pasar en los próximos 15 meses y sabes una cosa tienes que entender que esos 15 meses van a llegar o sea los tienes que entender 15 meses van a llegar porque son inevitables lo único que tú tienes que hacer es que no sean inevitables para ti para tu familia eso si es lo único y eso es cuando tienes tus razones muy grandes acá empezamos a viajar aparte de las recompensas empezamos a conocer pues a nuestros diamantes de más cerca de más o sea poder verlo real ver muchachos y empezamos a viajar y esto es algo que me gusta porque yo vengo de una familia donde no tuve las suficientes opciones que yo quería tener y yo hasta mis 15 años yo dormí en cama con mamá y con mi tía o sea yo era un perro caliente mi mamá en un lado mi tía en el otro y yo era la salchicha y yo dormí hasta mis 15 años y yo me doy cuenta que las camas existen para cada persona cada cama para una persona cuando yo viajo a Panamá porque yo pensé que las personas dormían en tres camas o sea que una que una cama se podía para tres personas y yo me doy cuenta que eso existe que cada persona puede tener su propia cama cuando yo llego acá a Panamá yo entro a la habitación yo entro a la habitación y empiezo a ver cosas extrañas dos camas para uno y yo nunca había visto eso ahora empecé a pensar que voy a hacer yo con dos camas o sea si soy yo como voy a dormir en dos camas entonces pues sencillo antes de de solucionar ese problema yo entro al baño a ducharme yo entro al baño a ducharme y cuando yo me voy a duchar en mi casa existía lo que es regadera ¿se entiende por regadera? ducha solamente ducha o sea lo que sale de arriba y uno abajo se va se va restregando y cuando yo llego a ese hotel eso existía también pero había algo que había debajo y se llamaba tina ¿se han ido a esos hoteles? y yo abro la llave en mi casa se abría la llave y eso salía automáticamente y yo abro la llave acá y comienza a salir de abajo y yo empiezo a mirar por todos lados por todos lados y eso como se llena como se baña uno y hasta que se me hirma algo a la cabeza los ricos hacen cosas diferentes o sea que los ricos se deben acosar y echarse en agua así y bañarse y entonces yo sape la bañera y empecé a bañarme así y écheme agua y écheme agua salí con el jabón y yo dije listo ahora tengo que encontrar algo más si han visto en los hoteles algo que hay para la poceta del inodoro como una cosita así un rastrellito si lo han visto como como eso que es hisopo alguien sabe que es hisopo un limpiador sencillo el limpiador por si se quedan residuos cepillo y yo pensaba que eso era para hacerse masajes uno y empecé así pero todo eso le pasa a uno o sea y yo salí con el gorrito a meterme otra vez a la tina o sea aquí suceden cosas que jamás piensas que van a suceder en su vida y es en serio ahora ¿por qué les cuento esto? porque me sucedió a mí porque yo nunca lo había vivido porque en mi casa no tuve la posibilidad de vivirlo y qué bonito que tú tengas una posibilidad diferente para tus hijos que no vayan a vivir lo mismo que a ti te tocó vivir sino que tú te amarraste los pantalones e hiciste cosas que de pronto en el momento no te gustaban porque las decisiones del presente te afectarán positiva o negativamente los resultados del futuro y eso fue en Panamá y así y entonces vi las dos camas ahora ¿cómo pruebo? o sea ¿cómo me acuesto en las dos camas? sencillo dije tengo que hacer algo coloqué el despertador hasta las 12 en una y después de las 12 me paso para la otra hay que probar muchachos son mieles son recompensas yo decía increíble todo lo que está pasando y yo no he hecho nada ese fue el día que nos graduamos cuando uno se gradúa de la universidad ¿qué le dicen? mira a ver si consigue empleo ¿sí o no? y entonces mentiras cuando uno sale de la universidad yo recuerdo que uno es muy bien recibido como hijo durante las dos primeras semanas en casa porque su papá está orgulloso de ti ¿y qué hace su hijo? no, mi hijo se acabó de graduar después de las dos semanas comienzas a oler a feo mira a ver qué te vas a colocar a hacer porque ya te hay universidad ¿eso sucede acá? y yo tomé esa decisión entonces acá nos graduamos pero no significaba el grado una cosa significaba que ese día mi mamá era pensionada de por vida porque yo fui la pensión de mis padres y yo me daba cuenta que la gente iba a los cajeros ¿sí se han dado cuenta que la gente iba a los cajeros? y a los cajeros y cuando estás haciendo fila y a veces en el cajero electrónico tú encuentras puros papelitos botados y yo estaba esperando afuera ese año que yo califique y yo estaba esperando afuera y la gente salía como brava del cajero entonces recibía el papelito y le digitaba la clave y cuando salía miraban el papelito y lo tiraban y yo veía así que salía la gente y la gente y yo ¿qué le está pasando? ¿será que no está botando dinero? cuando yo entro al cajero digito la clave y yo veo el cheque y ahora sí yo entendí por qué la gente bota esos papelitos porque les da rabia con lo que tienen en la cuenta como no tienen nada lo botan yo guardé ese papelito porque era la única la primera vez que yo había ganado tanto dinero y te quiero contar algo cuando yo arranqué el negocio yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y a mí me pagaban todos los 10 o los 12 el cheque de Amboy y era dinero poquito y durante mucho tiempo me tocó trabajar 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 y entonces el cheque de Amboy dinero, dinero pero yo nunca paré ahora ¿qué pasa? ahora tú trabajas de una forma diferente trabajo, trabajo y ahora es dinero, dinero, dinero dinero y dinero eso es lo que puede pasar con tu negocio y te quiero contar algo que aquí suceden cosas mágicas que jamás en la vida te ibas a imaginar yo no tuve papá yo no tuve papá porque yo fui criado por dos grandes y maravillosas mamás y yo califico Esmeralda y cuando yo califico Esmeralda yo recibo una invitación por Venezuela a dar una gira de seminarios una vez que yo llego a dar la gira de seminarios mi papá vivía en Venezuela o sea mi papá vivía en Venezuela y yo le cuento a mi mamá le digo mami me voy para Venezuela porque me invitaron a dar unas conferencias me dice bueno Liz ¿cuánto se demora? yo le digo no creo que más o menos es una semana cuando yo me voy para allá yo no sabía pero mi mamá se va y esculca una agenda amarilla empolvada y saca y empieza a revisar y da la casualidad que mi mamá en esa agenda amarilla tenía un número telefónico anotado y ese número telefónico anotado era el de mi papá o sea 24 años ¿quién guarda el mismo número de teléfono durante 24 años? ¿por qué no lo guardan? ¿tienen muchos amigos en el banco? ¿o todo el tiempo le están cobrando a uno? sí o no pero uno lo cambia y mi papá contestó después de 24 años el celular el mismo número mi mamá se comunica con mi papá contesta a mi papá y en ese momento le dice hay una posibilidad de que usted conozca a su hijo que va a estar en Venezuela y mi mamá y mi papá le dice bueno y yo estaba dando a punto de salir a un cierre de unos seminarios cuando llega mi papá por detrás señores tú no sabes qué puede pasar en esos momentos tuvieron que haber pasado 24 años yo tuve que haber pagado el precio de la vida para poder conocer al ser que me ayudó para que me dieran la vida yo no me hice diamante por las cantidades de dinero pero tampoco me hice diamante o esmeralda pensando que iba a conocer a mi papá sino que lo que te digo es que aquí van a suceder cosas mucho más grandes que dinero porque poder conocer a su padre después de 24 años eso no tiene precio y lo único que me permitió poder conocer al ser que me dio la vida fue con este negocio por eso es que yo amo el negocio de Amway y empezamos a viajar empezaron a llegar viajes eso fue en México con amigos del mundo amigos del mundo que empezamos a tener oficinas diferentes empezamos a asociarnos diferentes eso fue en República Dominicana donde conocimos parte de sus líderes nos dejamos asociar con líderes o sea para toda la vida o sea una generación diferente realmente y y esta foto me causa mucha mucho impacto porque el día que yo le cuento el negocio a James yo le digo a él sabes una cosa si tú haces este negocio conmigo tú vas a viajar el mundo vamos a estar en los aeropuertos del mundo en las playas del mundo y yo soy plata ya en este negocio y yo le hablé con esa seguridad que te voy a decir una cosa yo no era plata en ese momento no tenía el pin de plata pero yo si sentía el nivel y hablaba y pensaba como un plata en ese momento y él me creyó en ese momento y entonces me gusta esa foto porque hoy en ese momento se le está en Argentina yo estoy acá y así empezó la cosa en nuestro negocio cuando sus socios empiezan a viajar el mundo y empiezan a tener las mismas recompensas que tú tienes acá fue el día que mira esto esto no tiene precio el día del reconocimiento de Esmeralda eso fue en Punta Cana eso fue en Orlando donde Orlando nos cerró todo el parque para nosotros eso fue en Orlando viajando con mi mamá con amigos y yo te quiero hacer esto mi mamá me había dicho que el negocio de Amboy no funcionaba mi mamá peleó contra mí y llamó a todas mis tías a decirle que ninguna le fuera a comprar una crema dental a ese muchachito a mí me hacen el favor pero usted no va a pasar por encima mío y mucho menos a eso ese muchachito no se me va a poner a vender esas cosas yo simplemente hice caso omiso y empecé a trabajar y en ese momento cuando mi mamá después de que me había dicho que esto no funcionaba entramos al SeaWorld y entramos a ver pingüinos y yo te quiero hacer una pregunta ¿tú hace cuánto que no ves un pingüino? ¿por qué se ríen? no es común ¿verdad? levánteme la mano acá a los pensionados mire hay que tomarles foto tomémosle foto estar en vía de extinción eso no es común tampoco o sea que tú tienes que hacer cosas diferentes para vivir diferente y ahí estábamos con los mi mamá después de que me había dicho que el negocio no funcionaba hay algo que me pagó el precio y era que mi mamá estaban los pingüinos ahí y a coger el pingüino y ahí yo le decía mami contra contrólate o sea cálmate no que yo quiero coger el pingüino que yo quiero coger cálmate me tienes a mí o sea cálmate pero definitivamente se nos ha convertido en una maravilla recompensas grandes eso fue en Barcelona la catedral de Barcelona eso fue un sueño pues eso fue la entrada al Barcelona iba entrando ahí Leo decimos de cariño entrando al Barcelona eso fue en el partido una semifinal de la copa del rey poder estar allá en vivo yo recuerdo cuando estaba construyendo mi negocio me tocó cambiar muchas veces lo que me gustaba por algo que no era de mi apetito en ese momento pero yo sabía que eso iba a ser temporal y mis amigos decían que es que ese negocio no es que te da libertad y usted trabaja hasta los domingos y yo callado ahora yo viajo al mundo trabajo el día que quiera y les pregunto a ellos ¿y usted todavía en ese trabajo ganándose un milloncito de pesos? es la misma situación ellos veían en ese momento el partido por televisión yo no veía partidos en ese momento ahora yo los veo en vivo y ellos lo siguen viendo en televisión vale la pena ¿verdad? compramos una entrada buena porque para ir a ver un clásico de esos y verlo desde allá o sea mejor no vayan que compramos una muy buena entrada estuvimos en el estadio del Real Madrid eso fue un día diferente eso fue en Barça y en España eso fue el el palacio bueno no me acuerdo eso fue otra vez en Orlando eso fue en China ¿hace cuánto ustedes no llevan a los seres que ustedes aman a China? ¿sólo compran cosas chinas? eso fue en China con mi mamá en el club de diamantes o sea si tú tomas la decisión de hacer esto por tus padres le vas a dar una vida increíble 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 yo tomé la decisión siendo tan joven me amarré los pantalones y hice que las cosas sucedieran por ver feliz a mis viejas o sea que tú tienes que hacer lo mismo ya sea con tus hijos ya sea con tus padres ya sea con con tu esposo con tu esposa pero tienes que hacer algo ya no puedes aplazarlo porque estamos en el mejor momento y el mejor momento es ya es ahora no es mañana porque si tú lo haces mañana va a seguir la misma situación en su vida encárgate de cambiar la historia de su familia eso fue en China con amigos con grandes mentores del negocio siempre aprendiendo eso fue en China nuestra bandera recorriendo atravesando continentes asociación ya llevamos dos de los top cuatro con león arkin y con peter y eva cada vez aprendiendo más veníamos de regreso yo le digo mami mami te gustaría parar en Nueva York y me dice pues a mí me da lo mismo si quieres paremos paramos en Nueva York conocimos Nueva York eso fue en México eso fue las pirámides de Totihuacán es increíble esto en mi vida creía que eso existía ni en Google eso es en Brasil en el lincón maranaense eso es un desierto y es el único desierto en el mundo que hay agua y eso es un paraíso o sea es la cosa más hermosa que hay ahí estábamos nosotros viviendo una vida diferente siendo felices con las suficientes opciones mira esto eso es un atardecer cuando tú tomas una decisión diferente eso fue en Iguazú las cataratas de Iguazú pero te quiero contar rápido mire donde vivía yo mira donde vivía yo esa era mi casa y mire el proceso de calificación que estaba pasando date cuenta ahí vivía yo esa era orgullosamente mi casa y mi casa se venía cayendo a pedacitos a pedacitos y todos los días yo salía a dar planes y planes y planes y entre más planes daba más se caía la casa y a mí me dolía tanto en el corazón poder llegar a casa y ver a mi mamá todos los días haciendo lo mismo cuando llovía colocando baldes en la noche estar pendiente de toda esa situación o sea yo tan solo hago el negocio no por llenarme de dinero sino por las suficientes opciones de tener que mis padres hubieran una vivienda digna de poder ir a un restaurante y poderles pagar un día la cuenta completica por cosas tan sencillas como esas yo hice el negocio y esa era donde yo vivía mira y yo llegaba frustrado cansado pero esa era una razón grande para salir porque esa era mi vivienda ahí dormíamos nosotros ahí vivía ahí yo me crié por eso te vengo a decir y te quiero que eliminar todos las excusas mentales que tú tienes porque no es tu forma de ser es como tú estás viendo las cosas y ahí estamos y ese fue el día que se pensionó mi mami mis dos mamás un día vas a poder caminar con los seres que tú amas eso fue en el reconocimiento como diamante ese día valió el precio porque esa mujer estaba hermosa vale la pena ver lo más lindo que usted tiene siendo feliz tuve la posibilidad tuve la posibilidad de dejar de depender de que uno tenía que estar pagando apartamentos que es aquí arriendo y todas esas situaciones aquí están las recompensas nuestro apartamento y ese fue el apartamento que yo le doy a mis mamás el regalo para mis dos mamás una vivienda digna yo tengo hoy 25 años de edad y te cuento mi historia porque lo que yo quiero es que tú entiendas que tú lo puedes hacer que yo quiero es que tú entiendas que tú también le puedes dar regalos maravillosos a los seres que tú amas que tú entiendas que tú te puedes hacer responsable de esas personas también también tocó tener otra opción las suficientes opciones familia es eso o sea hay cosas increíbles mira esto la familia Laura Araque disfrutando de la entrega de esta hermosa casa es el segundo regalo que Dios les da luego de esta hermosa bebé están muy contentos y vamos a construir muchas casas más en todo el mundo que viva hábitat para la humanidad estamos muy emocionados al ver esta familia realmente viviendo en una nueva casa cambiando una nueva vida estamos realmente felices al verla a ver cómo le brillan los ojos a ellos al saber que ya tienen una oportunidad mejor para vivir y estamos muy contentos entonces pues ¿cómo se sienten niños? ¡Bien! ¿y de quién es la casa? ¡Denemos Carlos! estamos muy felices por nuestra casa que quedó muy hermosa que quedó muy hermosa y nos vuelva a hacer otra familia por cosas como esas porque de nada va a ser que tú ganes mucho dinero si tú no puedes ayudar a trascender en la vida de personas porque Dios no te va a preguntar cuánto dinero ganaste sino en cuántas vidas impactaste y esa es la misión de nosotros es la gran misión de nosotros poder ayudar a que más familias vivan mejor aquí estábamos nosotros mire el día que Caja me descalificó esmeralda ¿sí? mensajes poder ser ver que en tu organización ya hay personas que son papá y mamá de tiempo completo que son felices que tienen ya una vivienda digna eso es lo que tú tienes que hacer no te creas estrella en el negocio las estrellas no brillan acá lo que tú tienes que hacer es hacer que los demás que los ojos de tu organización brillen para que ellos se encarguen de iluminar el camino que tú quieres recorrer encárgate de ser el mejor co-equipero de tu equipo encárgate de ser el mejor número 2 y que tu equipo sean los mejores números 1 y así vas a tener éxito en la vida aplausos